El día de hoy, a propósito de que hoy es jueves, ¿verdad? Jueves de TVT. Jueves de TVT. Recordar un juego que se hacía mucho en los barrios, en el colegio, era muy popular, en ocasiones traía hasta problemas al vermena. Y me estoy refiriendo a la garata con puño. Ay, profesor. Mamacita, la garata con puño. Profesor, eso era delicado. Delicción. Muy delicado. Profesor, nosotros nos dimos trompa en Senovia una vez, profesor. Por una menta de guardia. Sí, porque la garata con puño. Era por disparate. Sí, es verdad. Porque la garata con puño tiene esa característica. Es una cosita. Porque si tú dices, déjame tirar 20 mil pesos ahí, ahora que nosotros venimos en 9-11. Sí, hay que matarme. Nadie me lo quita. ¿Cómo te mato yo? ¿No te peleas tú? No, no, ellos me van a dar golpe a mí, yo me voy a tirar y lo voy a coger. Esa es lo que Dios quiera. Y tú, hasta a Diana, tú te atreves a darme. No, yo no, yo no le doy. No, pero me quita de... No, pero espérate por los que vienen a ti, tú. No, yo me meto por abajo, yo demen a mí. Es que lo que pasa, oye, que lo que pasa, cuando tiran algo a la garata con puño, oye, que lo que pasa, tiraron ese celular, miren, profesor, la garata con puño, el que primero llegó y nos sacó de ahí, mira. Es un test, es un test. Ya el que está abajo, mira, ahí estamos Diana y yo y todo el mundo trompa y trompa y trompa y trompa y trompa y pata y nos pisan y le dan con mochila. Ahora revítalo, que lo repite. Y todo el mundo pimpán, pimpán, trompa y tú con el celular abajo, que para quitarse el celular aquí. Pero el peor era con vaina, con el capu y no te abajes, que te lo tumbaban y si tú te bajabas, te morías. Y no, porque ese era otro, porque ese era otro, el capu ya usted lo tenía. Sí, a la garata con puño. Pero porque tienen un iPhone 15 ahí. Profesor, hay una... No, profesor. Está griego, ahí está viejo, está TVT ya. Está batido, está batido. Yo no sé si ustedes, ustedes que saben, ustedes a lo mejor que saben, hay una enfermedad. Yo no sé, yo no sé, yo estoy haciendo, no quiero ser... Pecar de... No quiero pecar de ignorante, pero no me sé el nombre de eso. Pero me dicen a mí, yo tengo un tío en Zenobi chiquito, que ya falleció, le decían Héctor Pelotica. Héctor Pelotica. Porque él se quedó un poquito pequeño, entonces le salió con una pelota hacia adelante y hacia atrás, y hacia atrás, así. Y me dicen que fue justamente en una garata con puño. No, tú estás raro, tú estás raro. Que cuando él estaba más chiquito, en serio, cuando él estaba más chiquito, le entraron a trompa y le cayeron arriba por un disparate y compresor. No puede ser. Y le creció eso, sí. ¿Cuándo fue la última vez que usted peleó la garata con puño? No, pero hace muchos años. Pero no te recuerdo. Cuando yo estaba como en primero de bachiller, creo que fue. ¿Y qué pasó? Yo tenía como 13 años. Luego que tiraron unos cuartos, yo creo que fue que tiraron un 100 pesos. ¿100 pesos de la época? Y vino con esa hambre de cuartos. Bueno, ahí se cuadró todo el mundo. Entonces, pero no fui yo el que me tiré, porque yo sabía que había unos psicópatas. Si yo me metía, me iban a partir. Yo dije, no, que se meta otro. Entonces cuando se tiraron, empezamos a trompar y toditos. Dios mío. Una pregunta, mi querida Clara. ¿Usted sabe de lo que estamos hablando? No, ahí ya me perdí. Ajá. Pero entre torta y torta creo que ni hubiera jugado si lo hubiera venido. Entre torta y torta. Entre torta y torta, pero porque me toca. En España no hay necesidad. Eso aquí que uno puede... No, ayer a lo más que te golpeaban era el churro picoterna. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿El churro? El churro picoterna. ¿Qué es eso? Pues que se ponían tres y tenían que darle golpá y tenía que haber igual. Decían churro picoterna y ponían uno, dos, tres. Y entonces cuando le golpeaba el que tenía el churro era el que le daba. Ese parecido maestro a manos calientes. Manos calientes. Sí, más o menos. Pero eso era lo más agresivo a lo que yo he jugado. Para que tú sepas de lo que estamos hablando. El mano caliente es tirar algún artículo, lo que sea. Esa es la garata con puño. Digo, perdón. Lo están provocando, Jorge. Lo están provocando ya. ¿Qué pasó? Ah, no, ese es el mano caliente. Es el mano caliente. Pero vamos a quedarnos en la garata con puño. Vamos a ver. A los buenos. 809-540-1065. ¿Algún lesionado en la garata, por favor? A los buenos. 809-540-1065. Buenas. Hola. Yo cogí un par de trompadas garata con puño. ¿Atrá de qué? Había unos soldaditos de esos que hacían, soldaditos de juguetes. Sí. Faina alemana. Oye, tiraron como 10. Eso sí. Maita, eso me quedó corto. Yo me quedo. A la tropa que así me quedo. Increíble. Oye, pero salí privada y dije, más nunca. Porque me sentí una que yo creo que todavía me duele hace más de 20 años. Ay, mi madre. A los buenos. ¿Tú sabes dónde pasaba la garata con puño? Cuando pasaba el avión de Balaguer tirando dinero. Ay, sí. Muñecas y bicicletas. Ay, pero verdad. Ay, sí. Mira, cuando estaban dando muñecas. Y bicicletas. Pero, señor Víctor Gómez, esa no va hasta aquí. Y dime, Víctor Gómez, usted vivió esa época de la época de Balaguer, de muñecas y bicicletas. Bíctor Gómez, el origen de la palabra garata, a propósito de la presencia de la señora Clara de España. Gracias. Ah, profundo. La Real Academia de la Lengua Española establece la garata del latín garat, que significa riña, bullicio, pleito. Entonces, la garata es porque se generaba ese pleito. Ay, lindo. Así es que se le dio. Si no lo lejos se lo sabía. Es que aunque el piso sea liso, lindo, hay niveles. Entonces, ya usted sabe, perdón, ya tú sabes de dónde viene doble jota la palabra garata. Del término latín garat, que significa bulla, riña, pelea y trompa. La trompa la puso usted. Sí, no, pero que por ahí fue, yo sé que fue un país de años. Pero mire, pero que estamos recordando que justamente cuando habían esas entregas del 6 de enero o 5 de enero. Perdóneme, maestro, un locutor que fue a una escuela, González, Juan Luis González, murió hace como 6 meses. No de acuerdo. No menos de 6 meses. Entonces, Juan Luis González decía, y ahora el presidente Balaguer procede a entregar muñecas y bicicletas. Y ya suelo perfectamente. ¿Dónde se armaba eso? El juicio de lo que todo el mundo quería. Y eso en la frente a la casa de Balaguer. En las, no necesariamente, en la casa de Balaguer era para los días de Reyes y los días de Navidad, 24 de diciembre. Ajá. Pero en todas las inauguraciones de los jueves, cuando él se desplazaba hacia el interior del país, había un personal encargado exclusivamente de las muñecas y las bicicletas. ¿Usted no hubiera gustado vivir esa época, doble jota de cuando Balaguer? Para ver toda esa vaina. Ah, pero usted lo está viendo. Yo le hubiese llegado a Balaguer, yo le hubiese llegado a Balaguer. Yo le hubiese llegado a Balaguer. Yo le hubiera estado más. Estamos aquí para que usted diga. No, yo hubiera sido militar. Mirándole a los ojos, sin metañar. Hijo, para lo que usted diga, no tiene que hablar ni decirme nada. A Balaguer también. Balaguer era duro. Yo le hubiera llegado también. ¿Y qué usted lo hubiera dicho? Yo sé que yo hubiera sido duro en cualquier época, pero yo iba a ser un militar psicópata de eso. Balaguer, estamos aquí, mi padre, lo que usted diga. Ahí tiene que asistir. Me gusta tu actitud. Ya estoy adentro. Sí, ya estoy adentro. Póndelo. Ay, si el presidente Balaguer en su época hubiese dado con albermena y doble jota. Ay, 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 ay. Lo mejor, ahí tú hubiera sido el que está al lado de él, diciéndole, mi papá nos he visto así, yo estoy aquí abajo, yo hago lo que usted diga. Posiblemente Bello Andino y Aníbal Páez hubiesen peligrado con su presencia en la historia. Dios mío. Ay, Dios mío. Pero yo estoy emocionado. Como si estuviéramos ahí. Mi papá, mi papá. Estamos aquí, lo que usted diga. Pero mire, lo único es que para estar al lado de Balaguer había que llevarse de su estilo. Él era muy frugal a la hora de comer. Ahí va. Entonces, lo que es frugal. Seguro que le gustaban las frutas y eso. Ah, pero frugal. Frugal añejo el trabillero. Esto bebía. Maestro, permítame. Maestro, ¿me permite? Explíquelo lo que es frugal. Austero. ¿Le llegó? ¿Le llegó? Explíquelo. ¿Con poco presupuesto? ¿Eh? ¿Con poco presupuesto? Austero. Austeridad, doble jota. Por ejemplo, el doctor. Sí, porque cuando dicen estamos empleados de austeridad, que estamos ahorrando. Estamos ahorrando. Sí, sí, pero. El doctor Balaguer, por ejemplo, doble jota, a la hora de comer, comida muy poco, muchas cositas. Oh, austero. Austero, nada. Porciones, porciones. Pequeñas porciones. Sí, de hecho, incluso se dice que bebía jugo de agua todos los días. Y después de comer, hacía la práctica de los cien pasos. Los cien pasos de Balaguer. Yo al lado le digo, maestro, hice ciento cincuenta horas. Pero, ¿cómo era eso, don Hochi? ¿Que él caminaba cien pasos para la dieta? Lo contaba, para pasar a la dieta. Que incluso se dice que eso es bueno, o sea. Ah, no, pero vamos a hacerlo. Él vivió muchos años, don Hochi. No, pero después te coma, Diana Phil. Diana Phil, para después te coma, usted se para de la mesa. No hago pavita, ¿no? No, no, nunca pava de una vez. Entonces, usted camina cien pasos y luego, si le gusta recordarse. Pero, Víctor, Víctor, ¿tú recuerdas? No, pero, pero, pero. A la hora de la siesta, ay, Dios mío, no me quise la siesta. Perdónenme, el presidente Balaguer le dijo a mi padre en una ocasión, y tuve el privilegio de escucharlo, que él tenía más de cincuenta y cinco años con el mismo peso. ¡Wow! ¡Wow! Secreto para ello. Pues, papá le preguntó, ¿y cómo usted lo hace, presidente? Siempre camino entre treinta y cuarenta y cinco minutos diariamente, antes o después del almuerzo. Ah, pero mira, buen dato. Yo necesito un truco de eso, maestro, porque este peso mío vive divariando. Un día yo estoy fuertísimo, otro día tengo un panzón, y yo, ¿qué es lo que me está pasando? ¿Qué metabolismo es este? Doble J, la austeridad, la austeridad, el ser frugal, es ser sencillo, poco abundante, austero, es ser sencillo. Sí. Oye, oye, o sea, usted mismo dice, ¿qué metabolismo del mío? ¿Qué metabolismo gente del diálogo? Porque yo un día bebo agua y amanezco con un panzón, otro día me con un plato así y amanezco fuerte. Y yo quiero que tú sepas, Doble J, que Balaguer ganaba tres mil pesos mensuales, y él decía, con eso yo pago mi luz y me mantengo y tengo mis ahorros. Él no viajaba, Doble J, él no viajaba. Como presidente, él gobernó la República Dominicana por aproximadamente 24 años. Y no viajó. Aproximadamente dos años después de la muerte de Trujillo, y 22 años ya en tiempo después de Trujillo. Y él tuvo que haber hecho quizás tres o cuatro viajes. Fue a las Naciones Unidas en el 61, fue a Punta del Este en el 66, fue a la clínica del doctor Barraquer en el 78, cuando su problema de la vista, y fue a Miami en el 94, cuando la cumbre de las Américas, y un chequeo médico. ¿Por qué no viajaba? Porque él decía que no le gustaba costar, que el Estado tuviera que costearle sus viajes, y en una oportunidad retiró, creo que fueron ocho mil pesos de dieta, y devolvió dos mil quinientos. ¡Wow! La tiene. ¡Qué duro! Oye, él mismo lo cogió y él mismo lo devolvió. El precio. Para el país. Se lo cogió al país. ¿Qué tenga, país? ¿Vas a ir? Ido de tiempo, líder. ¿Ido de tiempo? Lógico. Espérate, ¿cómo me lo dio a Balaguer? Se lo cogió al país. Para ahí, espérate, me lo tomo para atrás. Pero me igualan él, ¿qué fue? Son tuyos. Para ahí, ayúdame ahí. El mejor, lejos. Espera, para visto, si la memoria no me falla, en uno de esos viajes, Balaguer se le perdió al país. Sí, señor. Que la gente no se le perdió. ¿Cómo así que se le perdió? Se le perdió. Oye, que la gente no se... ¿Y dónde estaba Balaguer? Y esto, y que lo otro. Nadie sabía dónde estaba Balaguer. Y entonces, cuando regresó, porque se hizo un chequeo médico con absoluta discreción en Miami. Sí. Y se trancó. Don Guarua le consiguió una casa que yo creo que ni el propio Don Guarua sabía dónde quedaba la casa. Ajá. Y entonces se perdió como por una semana. Y entonces le hicieron un cambio de montura en los espejuelos. Ay, sí. Y cuando el hombre llegó y se apió del avión, se pegó un merenguito que decía, ¡Parao! El hombre llegó, ¡Parao! 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 En esa época se estaba presentando el cocotazo en el Centro Olímpico. En el Centro Olímpico. Somos para los ochenta, ¿verdad? No señor, noventa y noventa, noventa por ahí. Mediado de los noventa. Mira, me dice por aquí el amigo Danilito Ranciere. Danilito Ranciere me escribe por aquí y me dice, me dice Danilito que cuando el gobierno no, de Balaguer también, Inéspre repartía víveres y huevos en los barrios y ahí se armaba la garata con puño. Así es. Y también en esa época, a propósito de la repartición de los huevos tipo garata con puño en plátano, en el día de San Andrés, se acostumbraba también a que la gente cogía esos huevos y no hacía una cosa muy bonita con ellos. Exactamente. ¡Alo buenas! Se perdió esa tradición. ¡Ay, a la garata con puño! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Epa! ¡Venga! Oye, esta, yo tenía una prima que estaba casada con un tipo que tenía un dinerito. Ajá. Acababan de salir la moneda de apeso. Ya. Este desgraciado. Nos trancaba en un cuarto que él tenía, con una alfombria, apagaba la luz y tiraba un puño para arriba. Treinta primitos, salíamos nosotros con todos los ojos mollados, ya nos estábamos. No, tú sabes, tiró un puñito desde... Sí, tú sabes que en los bautizos se estilaba mucho. Ay, sí, sí, sí. El padrino del que estaba... Padrino medio peso. Exacto. Un puñillo. Entonces, lo cambiaban en menudo y lo tiraban al grupo de muchachitos que estaban en el bautizo. Pero la pegaste ñonguita. Y ahí era que se armaba. 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 En los bautizos era que se tiraba eso. Y se tiraba medio peso. Medio peso, sí. Yo recuerdo, se tiraban medio peso. Padrino medio peso. Exactamente. Ahí mi madre. Y a la garata con puño, todo el mundo. Buenas. Sabroso. A la garata con puño, pero la piñata en los cumpleaños. Ay, 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 ay. Y ahí era un espejo que también, no, hochi. No era que se entraban a los puños, pero más o menos. Pero oye, una piñata se armaba a la garata con puño. Sí, claro. Queriendo sin querer se armaba. Era todo el mundo para adentro, menos para lo habilidoso, que algunos de nosotros nos metíamos la camisa por dentro y nos poníamos hacia abajo. Sí, verdad. Pero la piñata. Pero la piñata tiene un origen cultural mexicano. Fue importado de México. Pero no hay una que no te sepa, Víctor. No, no, no. Víctor. No, no, no. Víctor, víctor. Ayúdame ahí, Víctor. Tú sabes que tú tienes... Nosotros somos el dado. Nosotros. Doble, tú... ¿Tú sabes quién ha sido una piñata buena? ¿Quién? Tu admirado Pablo Escobar. Ah, sí. Tú le dabas a una piñata de un cumpleaños a Pablo Escobar. Pile Escobar. No, dinero, televisión plasma, aire acondicionado. De todo, porque tú imagínate. Bueno, era buena esa piñata entonces. Él llamaba a Popeye y le decía, para acá viene Jorge y mañana, sácame dos caletas y pómela en la piñata. Ya tú sabes. Yo, bueno, maestro, vamos a poner el hombre ahora. El hombre tenía los juegos pesados. El hombre, el hombre. Buenas. Buenas. Dijo usted, señor. Otro dato sobre el doctor Balaguer. Venga. Se acostumbraba a comer pedacitos de caña después de comida para conservar la dentadura. Así es. Eso es correcto. Y limón dulce. Y doña Clara, su cocinera, al igual que él, le dio glaucoma y murió ciega. Oye, qué casualidad. Y él, a pesar de que ella estaba ciega, seguía siendo su cocinera hasta el último día de su vida. Dios mío. Entonces, comés un chin de caña y un limón dulce. Y yo voy a decir otra cosa, si usted me lo permite, maestro. Una revelación. Venga. En su último periodo de gobierno, entre el año 1994 y 1996, la República Dominicana tuvo dos ministros, dos secretarios de Estado, que eran hermanos hermanitos de padre y madre, y ambos decretos y ambas posiciones se obtuvieron, entre otras razones, por la cercanía de la señora Clara, que cuando el presidente terminaba de comer, la mamá de esos dos secretarios de Estado, de Salud Pública y de Obras Públicas, entraba y le llevaba limones dulce pelados. Wow. Traídos directamente desde la hoy provincia Hermanas Mirabal, en aquel momento llamada provincia Salcedo. Desde Salcedo. Qué duro es este hombre, por Dios. ¿Quiénes fueron esos dos? El doctor Víctor García Santos, secretario de Estado de Salud Pública y Asistencia Social, y el doctor Antonio Toni García Santos, secretario de Estado de Obras Públicas y Comunicaciones. ¡Ojo! Pero este hombre, ¿una biblioteca con patas? ¡Ojo! No tenemos ni media hora de programa. ¡Ojo! ¡Que papá Dios nos ha dejado! ¡Ojo! Señora, que Víctor lo vivió todo. ¡Ojo! Dime. Sin computadora abierta. ¡Cuidado, no! ¡Es que Víctor lo vivió todo, señor! ¡No, no, no, no! ¡Víctor, víctor! ¡Víctor a ver como Hoji! ¡Que Hoji no había que contarle nada, por siempre estaba ahí! ¡Ah, eso sí! Y el gol de la semana, yo estaba ahí. Yo estaba ahí comiendo y comiendo y comiendo. Y en cuanto y cuando yo estaba ahí. ¿Y en cuanto Freddy y esto? Yo estaba ahí. Se te quedó el más importante, el primero de noche. El show de la noche. El show de la noche. ¡Buena! ¡Wow, sí! Yo estaba ahí. ¡Buena! ¡Ay, ay! ¡Halo, buenas! ¡Wow! ¡Adiós! ¡Buenas tardes, familia! ¡Venga, mi hermano! ¡A la garata! ¡A la garata con puño! Mire, haciendo un paréntesis, ya que ustedes mencionaron la parte de Balaguer, me acordaron mi infancia. ¿Qué pasa? Que en los noventa, Balaguer estaba por el Parque del Este inaugurando unos apartamentos y nada, se regó en Maquiteria, donde yo vivía, que Balaguer iba para allá. Ya tú sabes que en ese tiempo estaba el muñeco y bicicleta y todos los muchachos atras en su bicicleta. ¡Ay, mamacita! Ese día yo, oye, yo me levantaba tarde cuando niño, y ese día yo madrugué, ni me desayuné, ya a las siete y media estaba yo allá, donde iban a inaugurar. Oye, y eso era vuelta y vuelta, y los guardias presidenciales, oye, ustedes se meten para allá, nadie dejaba pasar a nadie por la vela. Salí como a las dos de la tarde, sin ni uno y con un hambre que estaba tuerto. ¡Ay, Dios mío, increíble! Yo creo que esa inauguración a la que él se refiere es a los edificios que están en los coquitos en Villaduarte, después de Avenida España, antes de la piscina que hay ahí, que es una piscina pública, que es comercial, que se llama Aquasplash Caribe. Y él inauguró todos esos apartamentos multifamiliares que están ahí en la Avenida España, mano izquierda, antes de llegar al acuario. ¡Oh, pero muy bien! Por la 25 de febrero. Querían datos, datos 10. Querían datos, Dios mío. Por lo coquito. Bueno, todo está caliente, oye, esto está encendido. Y ahora que son las 5 y 27. Mamacita, mira. Le están mandando saludos a Clara desde Puerto Plata. ¡Hombre! Pues de vuelta. Te están mandando saludos Robinson Núñez. Ah, claro, Robinson, nuestro Robinson. Ah, Robinson de un parque. Ah, correcto. Parece que él está en Puerto Plata. Amigo nuestro. Correctamente. Dice por aquí, el amigo Félix Hungría. Dice que la garanta con puños se daba mucho en los cumpleaños de antes. Y el padrino tiraba varios puños para arriba. Correcto, correcto. Exactamente, Félix Hungría. Me escribe por aquí mi querido, mi querido Luis, de Cameron Run. Que si usted vivió todas las etapas del doctor Balaguer. Yo nací en el 76, caballero. Lo que pasa que, sí, lo que pasa que cuando, o sea, me nací en un hogar balaguerista con mi padre siendo uno de sus principales colaboradores. Y entonces hay algunas cosas que las viví de niño y las recuerdo por haber sido testigo y otras por el testimonio de mi padre. Doble Jostro, usted contó una historia aquí en estos días. Cuéntesela, Víctor Gómez, de lo que usted vio en los episodios de cuando mataron a Trujillo. Ay, no, joder. Que Balaguer fue y todo eso. ¿Qué fue lo que pasó? El de Honduras, no sé. Estaba aquí ya Balaguer cuando frenó allá. Yo vi al papadero en el documental y yo le pregunté. ¿Verdad, verdad? Claro. Sí, don Víctor. Pasó de todo. ¿Qué fue lo que hizo Balaguer? Que cogió para allá. Oh, cogió para allá, encaretado. Mentira, vamos a matar a todo el mundo. Encaretado. Hay que defender el hombre de nosotros. Así no, murió vilmente. Entonces después, a los pocos días, hubieron dos que se encondían bien. Sí, un bel barrera estaba vivo en el codillo. Se encondieron jefes. Entonces, Antonio, la paga hacia el otro. Lo agarran por ahí. Ustedes fueron los dos que tiran, pam, pam. Al otro día estaban así tendidos. Me dijo, mire, le amantan a Antonio. Los otros seis fueron y se entregaron. Dicen, no, la vida es muy buena. Los dos que se salvaron fueron el general Antonio Humbert Barreras y don Luis Ami Amatio. Ami Amatio. Y cuando ella sentía que los oficiales del Servicio de Inteligencia Militar estaban allanando, ya iban pasando desde la sala a la habitación, entonces ella entró al baño y se metió con él en la bañera y salió con una toalla cubierta, con la cara solamente por fuera de la cortina de la bañera y le dijo, algún problema, es que me estoy bañando. Sigan revisando todo, que pueden revisar todo. Háganse de cuenta que están en su casa, pero déjenme terminar de bañar y yo salgo ahora. Y así se salvó el general Humbert Barreras. La muerte no estaba pa' él ese día, no estaba apuntado en la lipita todavía. Ese no. Es un testimonio. Usted imagina que le digan, doña, pero salga de la bañera. No, que yo no puedo, porque está bien. Usted se imagina. Pero oítól, al teniente Amado García, él se escondió en la casa de una tía. Sí, pero cuando lo asaltaron, junto como decía WJ que vio en el documental, fue baleado. Él salió con su arma y él peleó. Él peleó, pero murió. Él se cansó, él durante un ratito, con Dios fue y dijo yo, y para afuera yo hizo todo esto, y que está atracado. Parece que él era sanguíneo. Él hizo parte de día atracado y mirando por todos lados. Le digo, la tía va y se va al patio, que ya llegan la gente. No, espérate. Y salió, ¿qué es lo que fue? Y le tiró a tu lado. Yo creo que él se llevó par también. Déjeme hacerle una recomendación, joven WJ. Ahora la generación suya, porque mis hijos... No hay forma, Jochi, de que esta generación de ahora coja un libro. No hay forma de que coja un libro. Ni un resaltador, ni un lapicero. Hay que explicárselo así, como tratado de explicar. Todo es con los pulgares. Entonces, les recomiendo, WJ. Hay una película que produjo el destacado periodista dominicano, Buchi Lora, que se llama Teniente Amado García. Yo la vi. Ayer la vi yo, antes de ayer. ¿No te la recomendé yo? Sí, de verdad. Yo la vi entera. El mejor que la hace, la protagonizó, hizo el papel del Teniente Amado García Guerrero, este joven actor... Josué Guerrero. Exactamente. Duro que es. ¿Según Josué Guerrero qué era? Josué Guerrero está ahí. No, pero el protagonista... Ah, no, el protagonista no dominica a los que vive fuera. Sí, claro. Estaba yo que trabajó en la serie Prison Break. Sí, claro. Que se parece mucho a Rabá de Espíritu. Eso es correcto. Mira, dice por aquí que la garata con puño también se hacían en los colegios. Sí, claro. La gente sentada y se albó a borrar el Pedro, la silla volando. Sí, sí, sí. Y ya tú sabes. A Mauri Nolasco. A Mauri Nolasco. Ese es el nombre del actor, exactamente. Eso es correcto. Eso es correcto. Que trabajó en Prison Break. Lógico. Sí, tú puedes averíganme cómo se llama la protagonista. Aló, buenas. 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 Saludos muy afectivos para el señor Víctor Gómez de Catanova. Sí, bueno, Víctor Gómez, muy bien. Muchas gracias, caballero. Mire, don Hochi, yo me enteré del asunto este de la garata con puño de una manera muy, muy, muy incómoda. ¿Cómo va a ser? ¿Qué pasó? Recuerdo, recuerdo que estaba yo recién llegado del campo en Villa Duarte. Ya vivíamos. Y en un cumpleaños del barrio, nada, salió la tijata y comenzaron a tirar bañas para arriba. Por lo que yo no sabía, que era garata con puño. Todo lo que yo cogí en la mano me la quitaban a trompar. Sí, claro. Me iban a trompar porque eso era la dinámica. Bueno, pues entonces, un primo mayor, adolescente, en aquella época, que vio que terminé a bimbado, no sé de dónde, en el mismo cumpleaños, el saco salió con una funda llena de paletas. Y me ha jalado y me ha dicho, oye lo que te voy a decir, yo voy a tirar la funda de paletas. Y a todo el que tú tengas al lado, entrará a trompar. Ay, mi madre, Dios mío. Bueno, pues entonces agarró, efectuó, tiró, topar y, ah, la garata con puño, todo el mundo, los muchachitos, la verdad, y yo no cogí una sola garata. Lo único que fue fue el puño que vi. Ah, exactamente. Para de quitarmela. Él no hizo garata, lo que cogió fue el puño. No fue el puño. Déjame decirte, Víctor Gómez, que el país, en este momento, ha hecho de este programa el mismo golpe, en un solo radio, la gente emocionada, en este encuentro de información entre Doble Jota y Víctor Gómez Casanova. Y me pregunta por aquí, desde Nueva York, Víctor Gómez, que le hables a Doble Jota de la admiración y la fraternidad que había entre el doctor Joaquín Balaguer y Fernandito Villalona. Guau. Ay, que una vaina de Villalona también, una biografía, la vi, creo que fue ayer, ayer de ayer. Y tú estás viendo mucha biografía. Sí, porque me dio por eso. ¿Qué usted vio? ¿Qué usted vio? Oh, que él vivía en un pueblo ahí, entonces. Loma de Cabrera. Ah, en Loma de Cabrera. Y él vino con un hermano, fue, entonces, el papá no quería que él fuera nada de eso, quería como que él trabajara para allá. Y la mamá le dijo, no, mentira. Entonces, el papá le pasó 20 pesos, y que toma, vete para la capital a ver si va a llegar. Y la mamá le pasó 80. Digo, el loco coroné ahora, me voy para la capital. Pero el doctor Balaguer tenía mucha admiración por Fernandito Villalona. Y se dice que lo protegió en un momento. Una vez, yo vi en el mismo documental que Balaguer se quilló, porque cada vez que pasaba una vaina, fue Fernandito. Suelten a ese muchacho en banda, a ese muchacho de la casa. Villalona Ébora. Ramón Fernando. Ramón Fernando. Loma de Cabrera, Montecristi. Ramón Fernando, Ramón Fernando Villalona Ébora. Sí, ese es su segundo apellido. Loma de Cabrera, provincia de Montecristi. Candidato a senador por su provincia en el año 1992. Yo no me acuerdo de eso. Sí, señores, verdad, que verdad, ese es correcto. Joaquín Balaguer fue el líder político que estableció la popularidad de personalidades de los medios de comunicación en las boletas electorales de los partidos. Por ejemplo. Si Balaguer hubiese conocido a Jochisanto, Jochisanto no estuviera aquí haciendo el mismo gol. Ya lo que estuviera yo sano. Estuviera yo sano. Por ejemplo, le voy a mencionar algunos nombres. ¿Algunos nombres de que Balaguer? Le voy a mencionar algunos nombres, joven doble J, para que usted me diga si usted lo conoce. Está bien. ¿Sabe usted quién fue Jackie Núñez del Risco? Claro. Jackie Núñez del Risco era presentador del show del mediodía y una vez acabó con los maleteros en el aeropuerto de las Américas. Parece que él llegó de un viaje, lo picotearon un par de maleteros, un par de bucones ahí, y ese hombre ha cogido ese micrófono. Le parece que tenía, según me dijo Julie Carlo, él en esos días estaba un poco malo, tenía un malestar por una situación personal de un divorcio. Correcto. Y entonces parece que él se le quitó con los maleteros del aeropuerto. Tú ya has cogido ese micrófono en el show del mediodía, que era una especie del mismo golpe de aquella época, pero al mediodía y por televisión. En un solo televisión. ¿Y qué pasó? Y el hombre arranca. ¿Por qué este país no puede aguantar esta situación? Estos maleteros en el aeropuerto no puede ser que usted llegue y en el aeropuerto se encuentre con estos bucones y estos maleteros y estos sin luz y estos calores. Ese aeropuerto no sirve, este aeropuerto no sirve y este aeropuerto... Y el hombre ha votado por esa boca que es ese aeropuerto. Entonces, en color visión había un tramoya que era una personalidad reconocida por todo el país, llamado Isidro, en paz descarga de tierra. Y él era quien cogía el teléfono cuando llamaban a Marta a la recepción. Bueno, yo me imagino que un foco llamó. Pero entonces hubo una llamada, pero te estoy hablando con él en el aire. Entonces hubo una llamada y entonces Marta llama a Isidro. ¡Huyendo que llaman! Están llamando de palacio. Entonces Isidro coge para el teléfono. En esa época no había celulares ni nada de eso. No, 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 no. Oiga, 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 joblen, doble, jota. Entonces coge Isidro, coge el teléfono, le habla el general Pérez Bello. El presidente Balaguer quiere conversar con el señor Yaqui Núñez. El programa todavía no había terminado, era de dos y a dos. No había terminado, él estaba en el aire todavía. Isidro fue al estudio. Don Yaqui lo está llamando el presidente Balaguer. Yaqui sale, va. Entonces el general Pérez Bello le dice, me habla el señor Yaqui Núñez. Un momentico le paso al presidente Balaguer. ¿Aló? ¿Cómo está Yaqui? Bien, señor presidente, a sus órdenes. Acabo de escuchar todo lo que usted ha dicho sobre el aeropuerto. Lo que pasa es que me hace falta una persona con sus luces y con sus conocimientos para que arregle esa situación. Estoy emitiendo en estos momentos un decreto designándole a Administrador General del Aeropuerto Internacional de las Américas para que usted resuelva ese problema. Y así mismo fue. Y Yaqui Núñez salió de ahí para el Palacio Nacional. Sí, yo me acuerdo. A confetarse con Don Pedro Romero Confesor, que era el consultor. Mira, ahí fue el mejor el líder. ¡Yaqui Núñez! 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 Y entonces de ahí el señor Yaqui Núñez fue candidato a senador por el Distrito Nacional por el Partido Reformista en el 94. Entonces de ahí salió, digamos, la práctica. Y entonces, por ejemplo, Cheo Zorrilla. ¿Usted conoce al señor Cheo Zorrilla? Sí, Cheo Zorrilla. Cheo Zorrilla es un cantautor dominicano, que es uno de los intérpretes. Claro que sí. Cheo Zorrilla viene siendo como el Dean Martin de República Dominicana. ¿Conoces a Dean Martin? Es el más complicado ahorita. Cheo Zorrilla fue candidato a senador por la provincia de Bauruco. Fernandito Villalona fue candidato a senador por la provincia de Jabón. Yaqui Núñez por el Distrito Nacional. Corporán de los Santos, candidato a síndico por el Distrito Nacional. Yo me imagino el maestro presidente. ¿Tú te imaginas, Mendes? Fuera la mano derecha de él. Entonces yo fuera aquel o qué, maestro. Luego busco una vaina. Entonces yo ando en el Mercedes, haciéndole la dirigencia. Doble ota, doble ota. ¿Pero te gustó esa actitud de Balaguer? Ah, pero... Ah, si o no, como el que sabe eres tú. Cógelo tú para ti. Y te dice que bárbaro, Balaguer es el mejor. Se la dio a Yaqui. Balaguer no era fácil. La verdad. Y diciéndole Balaguer al teniente, al coronel. Yo tengo demasiada vaina que resuelva a él. Yo voy a ver ahora qué va a hacer. Pero Víctor, también yo tengo el dato de que Balaguer implementó que fueran gobernadoras en todas las provincias. O sea, que fueran las mujeres que gobernaron. Sí, eso es correcto. El presidente Luis Abinader ahora imitó esa decisión. Imitó eso. El presidente Luis Abinader, el 16 de agosto del 2020, a todas las gobernadoras de todas las provincias del país, la designó mujeres. Y el presidente Balaguer fue el que hizo eso por primera vez. El primero de julio. Con nosotros nueve. Es que es mi líder. Este va a traer muerto a Albert Mela. Por ejemplo, ahí hubo grandes damas, que Don Jochi, como el maestro y rector magnífico de esta universidad, recuerda, por ejemplo, usted recuerda a Doña Peggy Valle de Batista en La Vega, gobernadora de La Vega. Usted recuerda a la señora Clara Luna, gobernadora de San Pedro de Macariz. Eso es correcto. Usted recuerda a Doña Rosita Fadul, gobernadora de Santiago. Esa venía mucho, el programa de Freddy, porque ya los Fadul todos tienen esa gracia. El manado del doctor Fadul. Muy simpático. Aló, buenas. Ocho, dígame, señor. Pero tú sabes que Abinadel hizo lo mismo que Balaguer ahora en este gobierno. Pero lo acaba de decir el maestro Víctor Gómez. Casanova, buenas. Marcamos precedentes. Buenas. Aló, buenas. Internacional, internacional. Venga, el gordo de Puerto Rico. Venga, el gordo. El gordo mío. Es mío, el gordo. Saludos a todos por ahí. Mira, este, Jochi, me está aquí a este muchacho, al compositor. ¿Cómo es el Cheo Sorrilla? Cheo Sorrilla. ¿Tú te acuerdas de Rina Ramírez? Que no salía de tu programa. Pero cómo no, Rina Ramírez. Ah, sí. Hace mucho que no sé de Rina. ¿Eh? ¿Dónde están estas gente metidas? Bueno, Cheo Sorrilla, él está bien, está trabajando. Incluso no hace mucho tuve una presentación en escenario 360 junto a Dani Rivera. Mira, porque muchas de las canciones de Dani Rivera son composición de Cheo Sorrilla. Y de Rina Ramírez hace mucho que no sé de ella. Realmente. ¿Te puedo preguntar algo a Víctor Casanova? Venga, Víctor Gómez. A su orden, gordo. Señor. ¿Tú te imaginas a Baraguer vivo con este estado que tienen esta gente, estos vecinos, bajando banderas y quemando banderas? ¿Qué es tú que a Baraguer se hubiera dado a respetar? ¿Verdad que sí? Bueno, gordo, le puedo decir que el referente histórico más cercano que hay de la actual situación que estamos viviendo en la frontera con Haití lo vivimos en el año 1994 a raíz del derrocamiento por parte del general Raúl Cedrás del presidente Jean Bertrand Aristide y por una intervención militar norteamericana, que en ese momento el presidente norteamericano era Bill Clinton, se hizo un embargo y se cerró toda la frontera y se militarizó toda la frontera y ahí sí el joven doble J le hubiese encantado poder dar un paseíto para ver cómo era, que los guardias dominicanos tenían que controlar que no pasara arroz, ni gasolina, ni habichuela, ni huevo. Ni de extraño. No podía pasar nada porque había una supervisión militar muy... Nada podía entrar ni salir, de ahí para atrás todo el mundo, nada, no podía entrar nada, ni pasa nada. Sí, porque sí. No, no estaba, está gozado, te siento emocionado. Yo creo que debería haber estudiado historia porque a él le emociona toda la historia. Me gusta toda esa vaina. Usted puede ser un historiador, doble J. Se puede decir. No, usted está a tiempo. Ha actualizado con la juventud. ¿Usted sabe, joven doble J, que existió una dama así muy elegante como esa distinguida señora que usted tiene a su diestra? Que en una ocasión... Claro que la diestra. A diestra y sin esta. Ah, entonces... Ha dicho un padrino. ¿Quién es la persona que usted tiene a su diestra? Ah, claro. Ah, ok, está bien. Entonces subo una rueda de prensa. El presidente Balaguer hizo, no la semanal, no era semanal, pero de vez en cuando, entonces una vez hizo una rueda de prensa y una periodista griega de origen polaco... Ah, si yo me la sé. Ah. ¿Usted sabe lo que ella le preguntó? Que le preguntó, y venga acá, ¿y por qué usted no se ha casado? Y yo le dije, no, ¿por qué no he visto una como tú? ¿Qué es lo que es? Y entonces... Dice un qué es lo que es. Oye, Balaguer le dijo un qué es lo que es. ¿Qué es lo que es contigo? Yo no, yo no voy a conseguir una como tú, Balaguer. Esto te imagina. Está emocionado. Yo tenía. Y Balaguer diciendo a los bellandinos, pero ¡buah! Pero ya, le metió. Pero presidente, ¿por qué tú no estás casado? Yo. Encima, eh. Un poco duro, respira así, hace. Yo. No, lo que pasa es que no he encontrado una como tú, así. ¡Va! Y con esos ojillos. Con esos ojillos. ¿Va o no va? ¿Va, qué eres? Tranquila. Esto no se queda ahí, ¿eh? Esto se hincha. Se hincha. ¿Tú sabes quién acaba de llegar, viejo ñondro? ¿Quién? La hermosa Priscila. Hola, Priscila. Hola, Priscila. ¿Cómo estás, Priscila? ¿Cómo estás, Priscila? Hola, Priscila. Hola, Priscila. Hola, Priscila. Hola, Priscila. Hola, Priscila. ¿Cómo estás, Priscila? Yo la he conocido, Priscila. Hace años en el edificio. Cuando ella vino, ella vino el lunes. Sí, yo no estaba aquí. Yo la vi tristemente. Bueno, tú recuerdas a Priscila. Pero me alegro verla porque supe que vino y fue todo un acontecimiento. Miral, miral. Mira, Priscila, pero tú estás muy bella. Dios te bendiga. Qué linda. Gracias, mi amor. Tú también. Esas hermosas. Ay, yo sé cómo ella me está haciendo carillito, don Jo. Cuando ella me habla así con esa voz. Gracias. Mira, Priscila, cuéntame cómo, cuéntame los comentarios de la gente, luego tu participación aquí en el programa. Ay, 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 Jorge. No, esto no tiene madre. La verdad que ha sido fantástico, todo el mundo llamando, todo el mundo se divirtió tanto. Sí. Y gozó con la entrevista. O no la entrevista, sino con el programa. Correcto, con todo. Con ustedes, que son tremendos. Correcto. Priscila, tengo, bueno, tú conoces ya parte del staff que está aquí, pero en especial quiero presentarte a doble jota, doble jota. Doble jota, yo estaba preguntando por ti. Ella preguntó por ti. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios. Qué bueno. ¿Y los peces? Mira, le asumió. Los peces tengo problemas con los peces. ¿Qué pasa con los peces? ¿Y qué es lo que es con los peces? Pregúntale. ¿Cómo tú sabes de peces? ¿Cómo tú sabes? Yo tengo unos peces. Es algo que me contaron por ahí, un pajarito. Ay. Ya está tonta. Yo, ¿qué a mí? Yo, qué a mí. Dame el mismo pececito, doble. O, maestro, y la pecera no me está poniendo verde en una semana. Oye, ¿qué es lo que pasa? Y está comiendo dinamita, todo puede ser. ¿Eh? O sea, me pone verde de una vez. Antes eso me duraba 21 días, después bajo 15 días. Ahora en 7 días está. Aguérdate que están creciendo doble. No, están igual, o sea, no crecen. Sí, pero por fuera, por dentro sí. Yo entiendo. Yo estoy viendo como un brindis aquí en Priscila. Me imagino que fue Priscila. Yo creo que le traje un heladito de un chocolate de Priscila. ¡Wow! ¡Para el que no lo había probado! Este es Priscila, este es Priscila. Vamos a probar a Priscila. Vamos a probar a Priscila. Lo pido en el... No, 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 Clara. Tienes que hablar en tono Priscila. Ok. Es que a mí no me sale así tan dulce y delicado. Yo sí tenemos que tratar. ¡Wow! Priscila, por una cosa. Pero que cada vez tiene, dile Priscila, ¿cuáles son los ingredientes de ese helado? Ay, se está mortando. Albert, acuérdate que te dije, tiene chocolate, caramelo, vainilla y besitos. ¡Wow! Ay, por si te hacían falta. Necesitaba besitos. Hay que romperse de todas las señores, pero ¿y qué fue? ¿Por qué tanta cosa hoy? Pero oye, un huevo, ¿cómo te amó? ¿Qué te pasa, Víctor? ¿Cómo está pasando? Mira, mira la dieta, mira la dieta, que me tocaba. Dilo tú mismo. Hola, Priscila. ¿Qué es lo que tiene el helado, Priscila? Besitos. Chocolate, vainilla y besitos. Dilo tú sobre el radio, usted no puede estar comiendo hablando por un micrófono. Que me disculpe el público radio escucha, pero está psicópata. ¿Priscila o el helado? Ambos a dos. Ambos. Ambos a dos. Dilo tú sobre el radio, usted está ahora mismo en radio y televisión. Internacional. Usted está muy bueno, va a derretir. Ah, ¿qué es lo que está bueno el helado o Priscila? Esté tranquilo, maestro. Tranquilo. Profesor. No, yo no, yo estoy hablando. Hay un peligro aquí, wow, esto está peligroso. ¿Pero y por qué está peligroso? No, porque Priscila, wow. Yo sabía que Priscila, pero se me había olvidado que la voz... Hay un distúrbico para los chicos ahorita. La voz sensual de Priscila. No, pero le ha cambiado la voz a todo, porque han bajado como tres tonos. No, no, porque tenemos que manejarnos delante de Priscila. Mira, Priscila, pero a propósito, ¿cómo te fue ayer? Ay, maravilloso. Ayer, bueno, ayer estuvimos en la rueda de prensa de Miriam Cruz. Sí. Tuvo que ser pospuesta por un tema así de logística en último minuto, pero ya estábamos listos para iniciar, va a ser el martes. Ya tuvimos atenciones excelentes en el Hotel Jaragua y sobre todo el señor Alberto Cruz. Guau, qué atención tan elegante, tan distinguida. No, de un caballero. Caballero. Mucha atención de mi hermano Pirincho. Sí, sí, sí. La verdad me sentí súper bien. Pirincho es fino. Y el martes, entonces, va a ser... No, no, está complicado. A ver si le va a dar algo. Que no pasa el rato fino. Ha habido como un cambio en el estudio. Ahorita había mucho parloteo y había mucho filete. Ya te digo, ha bajado como tres tonos todos. Esto es de Pirincho, un caballero. Los dos todos se acabaron ya. Yo veo a Víctor Gómez como un recogido. No, no, Víctor Gómez. ¿Verdad? Por cierto. Pero presenta a Víctor Gómez. Se ha puesto a Fíctor Gómez. Se ha recogido a Víctor Gómez. Mira, se ha puesto a los doble J, arrojito. Priscila, tú sabes que Víctor Gómez tendrá también participación en este programa. El mismo golpe. ¿Qué te parece? Sí, pero va a cambiar de día. Preséntelo primero. Preséntelo, se conoce. ¿Usted conocía a Víctor Gómez? No, no, no había tenido el placer. ¿Pero tú nunca lo habías visto, Víctor Gómez? Sí, claro. Digo personalmente. Ah, ok. Víctor Gómez, Priscila. Confirmado, viene el lunes ya. Un gran placer para mi casa. Víctor Gómez está como alguien. Como alguien. Reprendiendo. Estoy luchando que andamos en la calle. Él está reprendiendo. Él está recogido como el tú. Usted sabe, señor Santos, usted sabe que como estábamos hablando del doctor Balaguer, cuando ella entró, me recordó el perfume de la señora Anicia Rizzi. ¡Ay, Anicia Rizzi! Dios mío. El presidente Balaguer sabía cuando la señora Anicia Rizzi llegaba desde que el perfume impregnaba todo. ¡Anicia, llegaste! ¡Anicia Rizzi! Sí, Anicia Rizzi, que fue directora de aduanas, ¿no? Mira, don Jochi, ¿de quién también sabe? Sí, señor. ¿Te digo la verdad a doña... No, que decían ahorita que tú siempre estabas así. ¿Que yo estaba aquí? Que tú siempre... En todo. En toda la historia. No, no, yo estaba ahí siempre. Imagínate, porque yo... Desde Matusalén, ¿mí? José Luis Matusalén de los Santos. El niño José Luis. El jueves que viene, a propósito de que será 12 de octubre, el joven doble J y yo estaremos comentándole cómo fue que Jochi le explicó a Colón por dónde quedaba República Dominicana. El día de la raza. El día de la raza. ¿Cuál es el último jueves? Vamos a venir disfrazado. Vamos a venir disfrazado. ¡Aló, buenas! ¡Buenas! Hola. Hola. Quiero mandarle un beso a mi amiga Priscila. Priscila. Hola. ¿Cómo tú estás, mi amor? Bien. ¿Con quién usted se lo manda el beso? Tú sabes quién te habla, un viejo amigo tuyo. Espérate, espérate, un viejo amigo de ella. ¿Y cómo se llama ese viejo amigo de ella? Napoleón, ella sabe quién es. Napoleón. Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bien, ¿te acuerdas de mí? De allá de Pond, ¿verdad? Claro. Claro, claro. Qué gusto escucharte. Igual para mí. Te mando un abrazo. Un abrazo. Mande, mande helado, hermano. Que tú no le des saludos nada más que bien. Mande helado. Ahora, Priscila, a propósito de nosotros estamos aquí hablando dentro de toda la dinámica del programa del día de hoy. Ok, gracias. Estamos hablando de la garaza con puño. ¿Tú jugaste alguna vez a la garaza con puño? No me da. ¿A qué jugabas? ¿Cuáles eran tus pasatempos favoritos en la infancia, Priscila? No, ella meditaba cuando había que jugar. ¿Qué verdad? Ella meditaba. Pero usted no ve la paz que transmite y yo estoy tranquilo. ¿Y ella? Claro. Gustavo, Gustavo. Llegaste a pasivo, está pasivo. Sí, ya yo estoy en Chile. ¿Verdad? Claro. ¿Tú te imaginas a una persona como Priscila que esté al lado suyo, doble jota, ya usted no se pone ni chuki, ni psicópata, ni ruling, nada? No, lo necesito porque tengo un ritmo de vida muy loco, entonces hay que bajarle a eso. Necesito una persona que te transmita paz, necesito la paz. ¿Tú te imaginas, por ejemplo, que tú quieras ir para la calle y que el pastor te está llamando? Que está en Sabano del Fadel Prendido el Fuego. Y que Priscila te diga, no, doble jota, por favor, no vayas por aquí. ¿Cómo que te llame el pastor primero? Por ejemplo, el pastor de ella, por ejemplo. ¿Qué es lo que? ¿Yo qué es lo que? Me dicen, ¿qué está? Pero con la música va al diablo por ahí. Estoy aquí en mi casa, ¿qué es lo que? Dale para Sabana, que todo está prendido aquí donde el Fadel arranca. Y viene Priscila y te dice. Me digo, mami, me voy. ¿Dónde va? Entonces Priscila te dice. No te vayas, mi amor. ¿Por qué? Sí, pero mira cómo va. Pero que nos quedemos aquí, abrazaditos aquí. Ahí llamo yo al pastor otra vez. Morenito, aborten la misión. ¡Qué lindo! ¡Qué pensé aborto de la misión! Señorita Priscila. Que te dé mi cosa y lo obvio. Dice, ¿pero por qué vamos a abortar la misión? ¿Qué tú le vas a decir? ¿Por qué vamos a abortar la misión? ¿Qué te lo vas a decir? Porque la operación fue un éxito, pero el paciente murió. Murió. Yo que tú se la pasaba. ¡Ay, Dios mío! Mira, que te lo van a contar. Tengo una inquietud. Venga, la inquietud. Es como todo ser humano, me imagino que te enfadas de vez en cuando, ¿no? Sí, claro. Cuando te enfadas. Ay, qué buena pregunta. ¿Discutes en ese mismo tono? ¿Hay alguna manera de que salgas de esa sintonía, no? Sí, sí. ¿Sí? ¿Qué te enfadas? No es exactamente en ese mismo tono. Tratamos, ¿verdad? De conversar. Ay, yo ya quiero ver la enfada. Sí, es activa. Pero han habido esos momentos, claro, claro. Sus momentos de exaltarse a uno, sí. Arturito Richardson pegó los frenos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Arturo, por Dios! ¿A dónde es que él vive? ¡Chichita! ¡Ay, Dios mío! Él pegó los frenos así cuando yo la voz de prisa. ¡Arturo, por Dios! ¡Dice Dios mío y esta voz! ¡No, es Arturito! Arturito Richardson, controla. ¡Arturo con egoísta, mi hijo! Tu cueca de preso. Ay, Dios mío. Gracias, Buenés. Recordando. A la garata con puños, Buenés. 809-545. A la garata con puños, Buenés. Y es verdad que esa muchacha habla así. ¿Así que ella habla? Todo el tiempo, linda. Pero esa niña hay que prohibirle que hable por radio. ¿Y por qué? Yo cierro los ojos, la escucho a ella y tengo un orgasmo. ¡Ay, qué grosa! ¡Tócame! ¡Tócame! ¡Tócate tú solito! ¡Oh, Dios mío! ¡A los Buenés! Señores, contrólense, contrólense. ¡Qué concepto! ¡A los Buenés! ¡Jochi! Esa niña debe ser una morenita con el coco. No. Porque esa voz no es normal. ¡No! ¡Ella es muy linda! Te invitamos a que sintonices. Bueno, ya estamos en el canal 23. En Telejón. Dale la luz a los tigres. No, no es... Describe a Príncipe. Y ya está preguntando por su Instagram. Oye, quédate ahí. Dale. ¡Qué bonita! Tienes que vela. ¡Jochi! Yo te conozco del Club Miramar cuando te iba a hacer cuentos allá, ¿eh? Tú estás bien, ¿ok? En el Club Miramar, manejate, ¿oí tú? Te estamos dando seguimiento cuando te iba allá. ¡Para ayudar! A tocar puertas para que te dejen hacer cuentos en el Club Miramar. En el 8, ahí. ¡Aló, abuela! ¡Aló, Jochi! Sí, señor. ¡Aló, Hernández! Jochi, imagínate a ellas anunciando la pela. ¿Anunciando? Ay, la pela. No, 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 la pela no. No, porque no violencia, ¿verdad? No, no violencia. Sí, sí, nunca violencia. Ay, no, esa voz no da para violencia. Tú te digas que esa voz me da para ponerla por la noche. Yo pues yo me pongo audiolibros de estos de meditación. Ah, sí, una meditación. Wow, yo me quedo dormida cinco minutos escuchando. Ya te han dicho un par de personas que tú deberías hacer audiolibros. Sí, 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 totalmente. O meditaciones para dormir. Hay una aplicación muy buena para dormir. ¿Qué te habla? En ese caso sería su tiempo. Sí, habla Priscila. Cierra tus ojos, cierra los ojos. Héctor, maestro, la señora Clara conoce un refrán que tenemos aquí en República Dominicana que dice, líbreme Dios del agua mansa que de la brava Melita. Sí, claro, eso es español también. Esa señorita tiene una voz así, pero mejor mándenle de lejos cuando la voz le cambie. Exactamente. Yo tengo ganas de oírla porque no me puedo imaginar a esta mujer enfadada. Es que no me la puedo imaginar. Pues la intento, pero no hay modo. Sí, sí, como todo ser humano, claro. Cuando hay momentos, o han habido momentos. ¿Tú te imaginas a Priscila pelear? Porque depende de las circunstancias. Claro, como todos. Tú imagínate la diciendo un insulto. No, oye, pero vamos a imaginar lo que Priscila y WJ son novios que ella se enojó con él y le peleó. Ok, por ejemplo. Ayúdame ahí, Priscila, que necesito. Vamos a recrear este momento en que WJ y Priscila. Llegó tarde, borracho. Exacto. Con la cabeza pintada. Exactamente. Y olor a perfume de otra mujer. Que Priscila y WJ son pareja. Entonces WJ se llevó de ese gran amigo que se llama El Patol. Entonces se fue con El Patol y llegó, WJ llegó a la casa a las cuatro de la mañana. Ay, ay, ay. Entonces Priscila lo recibe y le dice, a las cuatro de la mañana llegó el hombre. Dile, un boche. Explícame. No, tú sabes que te explico. No. Tú estás viendo. Es que tú sabes. Porque eso no tiene ni palabras, o sea, entonces tú vives en la calle. No, yo vivo aquí, pero no hay que llegar a tanto, no hay que pelear. Si tú quieres hablamos mañana, vamos para allí. Oh, vamos para allí. Está peleando él, pero... No, yo no. No, ella la trata de tono desafiante. Oye. Pero es por eso que eso no es tono desafiante. Es un tono desafiante. Si con ella no se puede divertir. No, porque fíjate. No, pero ya tú la vas a llevar a que ella se enfade de verdad y te hable de mal. Sí. No, pero mira, vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo, porque no me gustó que hicieras eso, de verdad. Y no quiero que se repita. Ay. Entonces vamos a hablar mañana. Vamos a conversar mañana. Y ya, y los pleitos para cuando. Está bien. Señores, pero ya está... Ok, ok. Ahora que la firme, la firme, la firme, la firme. Esto fue Priscila, ok. El hombre llegó, andaba con quién? Con el patón. Y llegó... Mira cómo es que empiezan los otros. A las cuatro y a la sala. Con los deditos en la mesa. Es con Diana. Entonces, Diana, viene. Explícame. Es que te digo... En la actitud, ¿qué te explico, nena? ¿Cómo es que te explico, nena? Claro. Explícame, son las cuatro de la mañana, ¿estas son horas de llegar? No son horas, pero llegamos a esta hora, gracias a Dios. Llegamos a esta hora, gracias a Dios. No, tú no debiste ni haber llegado, entonces yo estoy pintada, que yo soy un relajo. No, tú no estás pintada, pero que tú sabes que si yo no llego, peor, hay que llegar. No, era mejor que tú no llegaras, de verdad. ¿Ustedes creen que yo soy un relajo, mi hermano? Usted se está volviendo loco, ¿eh? Tú me tienes que respetar a mí. Tú me tienes cansada y jarta, que andabas con el patón ese. Sí, pero eso es un mal día. No me hable con esa carita, como que no está pasando nada. ¿Por qué no está pasando nada? ¿Dé, estás riendo? No, sí está pasando algo ya. Oye, esto se va a acabar. Tú estás poniendo la cosa más grande de la cuenta. Como tú estabas ahí en la calle gozando con tus tigres amigos, yo te preparé toda tu ropa y te la metí en una funda negra, lindo. Así que miraba loco. Ay, ay, ay. No, 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 no. Llévese su funda, no lo quiero ver aquí, da la vuelta. Para estarme llamando mañana. Váyase para allá, no, 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 no. Váyase de aquí. Diablo, lo votaron. Lo votaron de mi casa que yo vago. Váyase, yo no tengo que ver con eso. Vengo mañana, voy a dejar a la... Mañana, ve donde el patón ve que te reciba. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que? Me dice, bueno, mi no, con tu diligencia, me dice la mía. ¿Qué pasa? Lo quiero, lo abandono.